Lo habíamos anticipado en uno de nuestros títulos. Ayer, vía redes sociales, el ministro de Economía de la República Argentina, Sergio Massa, hizo anuncios. Estos anuncios, en algunos sectores, ha caído bien y en otros, no tanto. Claro, y lo planteamos al comienzo de nuestro programa. Estamos hablando de, en algunos sectores, como los integrantes de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Y su presidente, a nivel nacional, que es el chaqueño Alfredo González, habló con nosotros. Le preguntábamos el análisis, el balance sobre estas medidas, si sorprendió o no. Y cuál es el futuro para las pymes y para las medianas empresas en este caso. Esto dijo Alfredo González hoy a la mañana. Bueno, también hay otras alternativas que para nada ha caído muy bien, digamos, en el sector empresario pymes. Por ejemplo. Y bueno, esta imposición que hay del tema del bono, nosotros entendemos que la situación es difícil, la vivimos, no es que la entendemos desde afuera, pero indudablemente la forma de actualizar el salario del sector privado es la paritaria. Algo que nuestro país es un ejemplo a nivel mundial. Hace 20 días, nosotros terminamos, o 30 días, el sector de comercio y servicio, también el otro sector de empleados rurales que somos también paritarios, dos paritarias muy grandes de la Argentina. Y bueno, por supuesto que siempre estamos en una charla continua con el sindicato para poder llevar adelante distintas alternativas, pero también se debe entender la situación en que viven las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Por eso nosotros ya lo habíamos hecho saber al Ministro antes de que se lanzara en el anuncio el día de ayer. Y por supuesto hoy nuevamente le vamos a comunicar principalmente de que no vemos la mejor forma justamente porque la forma de ajustar el salarial en el sector privado es a través de paritaria, digamos, y no ante imposiciones que realmente en una situación como estamos viviendo en nuestro país es muy complicado porque hay muchísimas empresas que están en el día a día sobreviviendo y bueno, por supuesto esto nos pone en una situación muy incómoda con todos nuestros colaboradores, nuestros empleados, porque nosotros debemos, si es que vamos a ver cómo se reglamenta también esta situación ahora, ayer fue un anuncio, hoy veremos durante el día cómo se implementa esta reglamentación y es importante saber en qué momento vamos a recuperar eso porque si vamos a recuperar en forma impositiva de aquí a 6 meses o un año realmente es un daño totalmente, sí, es un daño, es un daño para, principalmente en este momento que venimos con esta coyuntura de trabajar a media y en algunos casos no trabajar por distintos inconvenientes que se vivían, por supuesto que complica mucho en el día a día. ¿No fueron consultados en ninguna de las instancias, González, entendiendo de que esta situación de revés económico viene prácticamente desde las pasos nacionales? Sí, nosotros, un poco antes también, digamos, sí, directamente nos fuimos consultados pero sí, nosotros le hicimos saber una vez que mediáticamente se comenzó a hablar de estos bonos, nosotros le hicimos saber nuestra oposición, de misma forma que pasó la vez anterior, digamos, no hemos cambiado nada. Yo creo que se debe respetar la paritaria y se debe seguir trabajando en ese proceso que es realmente un ejemplo a nivel internacional de tener procesos paritarios en todos los sectores productivos argentinos. ¿Lo noto molesto con alguna situación? Es incómodo, a ver, molesto no, pero es incómodo. Entendamos que nosotros somos un soporte como dirigente del 99% de las empresas argentinas. En todo el país los dirigentes tienen que ser soporte de esas empresas para poder canalizar sus requerimientos. Y estas situaciones que, como por ejemplo lo del bono, es un poco incómodo porque indudablemente no cae muy bien, estamos continuamente pidiendo políticas diferenciadas pero para beneficiar a los sectores, no para ponerlo en esta situación de incomodidad ante alguien que lo tenemos en el día a día que son los trabajadores. Nosotros, la última unidad de ajuste para las empresas PYME son nuestros colaboradores, es totalmente distinto a una situación de una gran empresa, digamos, que tiene otras realidades, digamos, y también están viviendo otras realidades. Pero bueno, la responsabilidad es del Ejecutivo y justamente del Ministro de llevar adelante una macroeconomía ordenada para darle certidumbre a esas grandes empresas que son las generadoras de precios. ¿Impacta de la misma manera en Buenos Aires que en el interior del país esta decisión? En todo el país, en todo el país. CAME es netamente federal y territorial, así como pasa acá en la provincia del Chaco, en cada ciudad hay una Cámara de Representantes, un dirigente que está en contacto directo con los comerciantes, empresarios, industriales, de la economía regionales también, pasa en cualquier parte del país, por supuesto. Por eso, desde el día de ayer comenzaron los anuncios, estamos recibiendo de todos los dirigentes del país estas salvedades y un poco el enojo también de esta situación, digamos. Pero bueno, vuelvo a reiterar, son una de cal y una de arena. Una de cal, digamos, buena que toda inyección que pueda llegar a generar consumo es buena, pero estas situaciones también nos ponen un atajo muy difícil porque en esta coyuntura no muchas empresas van a poder cumplir y eso hace a que se genere rispidece entre los mismos sectores, entre las mismas empresas, con los trabajadores que tenemos relaciones cuasi familiares en todo el país. El 75% de ese 99% de las empresas argentinas son empresas de 1 a 12 empleados. La relación es totalmente distinta.